Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar del Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, el smartphone más potente de la serie Redmi Note 12. Diseño, el Redmi Note 12 Pro Plus tiene un diseño muy similar al del Poco X4 GT, con una trasera de cristal con acabado mate y bordes planos. En la parte frontal tenemos una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución FHD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Procesador y batería, el Redmi Note 12 Pro Plus está equipado con el procesador MediaTek Dimensity HIL 80 5G, que ofrece un rendimiento muy potente. La batería tiene una capacidad de 5,000 mAh y cuenta con carga rápida de 120 dual, que permite cargar el teléfono al completo en tan solo 19 minutos. Cámara el Redmi Note 12 Pro Plus tiene una cámara trasera triple con un sensor principal de 200 MP, un sensor ultra gran angular de 8 MP y un sensor macro de 2 MP. La cámara frontal tiene un sensor de 16 MP. Conclusiones, el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus es un smartphone muy completo que ofrece un rendimiento potente, una gran batería y una cámara de alta calidad. Especificaciones técnicas. Aquí tienes las especificaciones técnicas del Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Sistema operativo, MIUI 14, Android 13. Procesador MediaTek Dimensity 1080 5G, RAM 8 GB y memoria interna 256 GB. Pantalla, AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución FHD Bus y tasa de refresco de 120 Hz. Cámara trasera, 200 MP plus 8 MP plus 2 MP. Cámara frontal, 16 MP. Batería, 5,000 veneas tamdiotma con carga rápida de 120 Hz. Precio, 1,399 pesos mexicanos. Opinión personal, me parece que el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus es una excelente opción para aquellos que buscan un smartphone potente y completo. La pantalla es muy buena, el rendimiento es excelente y la cámara es de alta calidad. La única pega que le veo es que no tiene NFC, que es una característica que cada vez es más importante. ¿Qué te parece el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus? Déjame tu opinión en los comentarios.